Grítale al mundo Que me quieres con pasión Diles que quieres Ser siempre para mí Grítale al mundo Que te mueres por mi amor Diles a todos Que lo entiendan por favor Grítale al mundo Que tus besos son míos no más Y que esos besos A nadie se los darás Grítale al mundo Que nos sufran por nuestro amor Porque me quieres Cada día Más compasión Grítale al mundo Que tus besos son míos no más Y que esos besos A nadie se los darás Me subí en un palito Pues pensé que era chiquito Y cuando ya estaba arriba Yo sentía un hormiguero Un hormiguero, un hormiguero, un hormiguero Yo sentía Quise bajarme y no podía El hormiguero me lo impedía Música Yo quiero subir de nuevo A ese grandioso palito Pues sentirte bonito Ese famoso hormiguero Un hormiguero, un hormiguero, un hormiguero Yo sentía Quise bajarme y no podía Quise bajarme y no podía El hormiguero me lo impedía Música Solo quiero que el palito No se aguade por mi ausencia Pues lo quiero paradito Aunque esté grandecito Un hormiguero, un hormiguero, un hormiguero Yo sentía Quise bajarme y no podía El hormiguero me lo impedía Música 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 Me subí en un palito Pues pensé que era chiquito Y cuando ya estaba arriba Y cuando ya estaba arriba Yo sentía un hormiguero Un hormiguero, un hormiguero, un hormiguero Un hormiguero Y yo sentía Quise bajarme y no podía El hormiguero me lo impedía Música Música Yo quiero subir de nuevo A ese grandioso palito Pues sentirte bonito Ese famoso hormiguero Ese famoso hormiguero Un hormiguero, un hormiguero Un hormiguero Un hormiguero Yo sentía Quise bajarme y no podía El hormiguero me lo impedía Música Solo quiero que el palito No se aguade por mi ausencia Pues lo quiero paradito Aunque esté bien grandecito Un hormiguero, un hormiguero Un hormiguero Yo sentía Quise bajarme y no podía El hormiguero El hormiguero me lo impedía Música Música Quiero enamorarme de ti Como la primera vez Música Quiero platicar Quiero platicar lo que sentí Cuando yo te conocí Sentí que era mentira Que un hombre como tú Llegara a mi vida Mostrándome a mí Música Eres tú Un hombre de verdad Para mí Tú eres el mejor Eres el mejor Hombre del mundo Lo que yo gustaba Y al fin lo encontré Música Música Solo me pregunto Donde te encontrabas Música Cuando en esta vida Yo ya te buscaba Música Te pedía gritos Que vinieras Hacia mí Música Pues yo ya esperaba Mi príncipe azul Música Música Todos en el mundo Te envidiarían Música Música Tienes lo que a otros Les faltaría Música No hay comparación No hay comparación Con ninguno en este mundo Pues te lo repito Tú eres el mejor Música Eres tú Un hombre de verdad Para mí Tú eres el mejor Música Eres el mejor Hombre del mundo Lo que yo buscaba Y al fin lo encontré Eres el mejor Hombre del mundo Lo que yo buscaba Y al fin lo encontré Música 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 Música